Muy buenos días guerreros, que el señor me les bendiga, bienvenidos a un video más de Herrera Vlogs ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien, gracias a todos por venir, gracias a todos por el apoyo que nos dan Pues el día de hoy, ustedes saben, es 25 de diciembre, hoy es pues oficialmente Christmas Day aquí en Estados Unidos Y pues hoy también abre el regalo a los niños, pero ustedes vieron anoche, la pasamos muy muy bien Gracias a la familia de mi esposa que tuvimos una noche muy linda, muy especial, mis hijas recibieron muchos regalos, están muy felices Y pues hoy toca que abran los regalos que les tenemos nosotros, pues también unos que tienen mis papás Y los tíos de ellas también les dieron un regalito, en fin, tenemos también una caja de una guerrera que nos la mandó ¿Cómo se llama mi amor? Señora Onelia Doña Onelia, muchas gracias por este regalo, ella nos dijo que quería ver como lo abrían el mero día de Navidad Entonces, entonces nos estuvimos esperando esta caja mucho tiempo, yo estuve esperándome mucho tiempo Claro que pues la abrimos, verdad, nosotros mis hijas no la han visto Entonces vamos a estar grabando esto, porque la guerrera nos pidió que quería ver en el vlog Así que pues hoy lo van a estar viendo esto, y pues vamos a empezar con los regalos, mi amor, pues empezamos con este, verdad Sí Pues ahí está mi esposa, como ven Aquí están mis hijas Hola Hola Ya está mi mamá comiendo, que quiere ver también Jejeje Jejeje Así que... No, 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 no Te vamos a ajustar Cuidado mija, cuidado Quiero, quiero captar bien la reacción de ellas Espérense mija, pues mamá, espérense, espérense, mi amor Hija, espérense mami Ya, go, 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 sí Vamos a ver ¿Qué es mi amor? ¡Ahí! ¿Qué es eso mi amor? ¡La cabellón! ¡Uy! Tu muñeca ¿Qué es mamita? Otro cabellón ¡Yay! ¡Gracias! ¡Lessu! ¡Lessu! ¡Muchas gracias guerrera por ese... ¡Es que el son! Sí, habla mami Sí, mi amor, va a abrir más regalos, ¿ok, mi amor? Ok, díganle muchas gracias. Gracias. Gracias por lo que hacen por mis hijas. Esto, felicidad, no tiene precio. Esta felicidad no tiene precio. Muchas gracias por lo que hacen por mis hijas en darles estos regalos. Muchas gracias. Y pues, ahorita vamos a abrir, van a abrir los... ¿Esto es de los abuelitos? De los abuelos. Ok, pues te lo voy a dar. Venga para acá, venga anda y ve. Venga mamá. Gran pa' Leo. Sí, gran pa' Silvia, gran pa' Leo. ¡Wow! Mamita, mamita. ¡Qué bonito! Gracias, gran pa'. Y gran pa' también. ¡I want it! Ahí le va a decir a gran pa' después, gracias, ¿ok? Ya tienen bastantes babies. Tienen bastantes babies. Uh-huh. ¡My favorite! ¡My favorite! Ok, mamá. Ok, mamá. Ok, mamá. Ok, mamá. Natalie. Yeah. And this is really good. ¿De qué parte? De grandpa. De grandpa y grandma otra vez. Grandma Silvia y grandpa. Thank you, grandma. Thank you, grandma. Thank you, grandma. Uy, ropita. Miren qué bonito. Mmm, qué bonito. And a shoe. And a shoe. I have shoes, baby. Zapatos y ropa. Let's close it. Gracias, Diego. Gracias, grandma. Gracias, grandma. ¿Qué es mi amor? ¿Y eso es mi? Oh, mi amor. Esa es mi. Are you kidding me? ¿Me sé? ¿Vale? ¿Vale? Ok. Esos son de los tíos, ¿va? No. ¿Y eso también de los otros? Oh, de grandpa y grandma, ok. Más de grandpa y mamá. And this is for Yvette. And this is for Natalie. Yeah! Yeah! Émralo. ¿Qué es mi amor? ¿Pijamas? ¿Con pijamas? ¿Con pijamas? Uh-huh. Uffi. 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 Like, like, más chalas. Enséñale arregla vlogs, mamá. Más chalas, mamá. Enséñale arregla vlogs. ¿Y paga la basura? Sí. Mamá. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Calzones. Calzones. Y es Yo-Yo-Casón. O, Yoyo Calzón. Oh, yo-Yo-Casón. Eeeeww! Tienes tres shorts. Son shorts, mamá. Son shorts. Son shorts. Son shorts. Yo-Yo-Casón. Yo-Yo-Casón. ¿Por papaya? Sí. Márali, salta los suyos, mamá. y esos son de los tíos este es de tío Lee, ok? y este es de red tío Lee, de tío Lee, ok? más ropa, yeah que bonito li, tío li, tío li, como que fuera su hermano más ropa más ropa, yeah lléveselo mami, lléveselo mami lléveselo mamá, thank you tío Lee thank you tío Lee ok, pónganlo aquí este es de tía Mina tía Mina ese es de mi hermana, de Johanna este es su tía wow 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 where's the squishy? squishy squishy oh squishy, yay gracias tía Mina gracias tía Mina, yay ok that's ok? yes este es de Natalee y Ben de sus papás yay, de daddy y mami mami yeah welcome so mom and dad what is it mami? de white yay thank you mommy, papi you're welcome you're welcome, amor más muñequitas más muñequitas ariol 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 mami ariol oh, I never have air Esto también es de tu mamá y tu papá. Mami y papi. Sí, papi. Sí, mi amor. Ay, qué bonito. Otro, mi amor. No lo tiras así, mi vida. Póngalo allá, póngalo allá. You guys like good wrapping. Your mom. Your mom. Cousin, have that. ¿Te acuerdas de que tu prima anoche y tú querías uno? Ya. Estaba triste porque quería uno de esos. Yay. Yay, mi amor. Yay. No hay yen. No hay yen, todavía no hay yen. Ponte. Gracias, mamá y papi. Ok, de nada, mi amor. También quiero agradecer a mi hermano Ado y a su esposa Gris. Gracias, mis hermanos, por mandarle estos regalitos. Se los trajeron desde Maryland. Miren, estos son unos castillitos. Son bien bonitos. Estaban jugando desde hoy en la mañana. Y, pues, muchas gracias. Están contentas por todo lo que hacen. Gracias, brother. Te quiero, hermano. Gracias, cuñada. Te quiero también. Y, pues, el día de hoy está mi sobrinito aquí con ellas. Ellos van a jugar. Eh, verdad, por motivos, privacidad, verdad. A ellas no les gusta mucho tomarles fotos ni nada al niño. Ellas van a tener el día de hoy jugando con su primito. Y, este, pues, nosotros vamos a terminar el video hasta aquí. Gracias a todos por vernos. ¿Verdad, mi amor? Ya, muchas gracias a todos que nos desean un feliz Navidad. Gracias. Y seguimos en la fiesta. Ojalá que disfruten este día. Y Dios les bendiga. Ajá, y Dios me les bendiga. Oh, antes de irnos, mi mamá dice que quiere que abramos un regalo que nos dio. Oh, perdón, ¿qué? Mi mamá nos va a grabar. Oh. Ok. Sentirán. Mamá, pero, mamá, es para los dos, ¿no, mamá? Me imagino que esto es mío. Ajá. Oh, esto no se necesito yo, mamá, ahorita que voy a ser, este, vicepresidente de... Y quería ir a comprar uno, gracias, mamá. Gracias, papá. Gracias por esto. Y esto. Muchas gracias, Dios les bendiga. Esto es para que comamos nada, ¿verdad? Esto es todo un poquito. Gracias, mami. Love you. Está bonito. Ahora sí, mis guerreros, vamos a dejar el video hasta aquí. Mi amor, ¿quieres algo que agregar? Gracias a todos. Gracias a todos por vernos. Dios me les bendiga. Y, pues, nos vemos en otro video de Rara Vlogs. Esto, pues, esto fue un pequeño vlog. Como les dije, pues, mi sobrino está hoy día visitando a mis hijas. Ellos van a tener su día. Hoy es día de ellos. Y van a disfrutar. Y, pues, yo también voy a ir a descansar. Espero que todos tengan un feliz día. Feliz Navidad a todos. A las personas que nos saludaron. A las personas que nos mandaron fotos. Muchas gracias. Dios me les bendiga. Y no se los olvide, mis guerreros, de siempre. Sonreír. Y nunca rendirse. Never give up, mi gente preciosa. Seguimos el día de mañana con otro nuevo vlog. Gracias a todos por venir.